49 globos flotando, todos amarrados a una rosa blanca, cubiertos con pétalos rojos. Estos estuvieron un instante frente al antimonumento de la guardería ABC, escultura que nos recuerda que el 5 de junio del 2009 murieron 49 niñas y niños en un incendio en Hermosillo, Sonora. El creador de esta instalación fue el artista Jorge Ismael Rodríguez. Estamos en la necesidad de la justicia y es una forma de hacernos ver sin hacer cosas graves, sin molestar a otros. Al revés, es decir, vamos a juntarnos y vamos a juntarnos para que no se nos olvide que hay responsables físicos y que hay responsables por omisión y que hay responsables que ahora tienen la posibilidad de resolver las cosas. La jornada empezó desde las 11 de la mañana, cuando padres, familiares y amigos de los 49 niños fallecidos instalaron 25 pares de zapatos de bronce en frente de las instalaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social. Hoy colocamos unos zapatos de bronce que son copias fieles de zapatos originales de nuestros hijos, zapatos que ellos usaron y es para darle un mayor sentido de pertenencia al espacio, para ponerle nombre al antimonumento que no se vean únicamente al 49, que estén en este lugar pertenencias físicas, por decirlo de alguna forma, a nuestros hijos. Con estos mismos zapatitos ellos jugaron, ellos corrieron y seguramente también fueron a la guardería. Desde aquí, con el sol oculto y con ligeras gotas que anunciaban la lluvia, dio inicio a la marcha. El contingente pequeño caminó y reclamó justicia a través de consignas. Siento mucha tristeza, pero también siento mucho coraje, mucha rabia, mucha importancia y frustración de ver que en 10 años, mirando hacia atrás, de atrás hacia hoy, en 10 años no hemos conseguido lo que buscamos y ha sido muchísimo tiempo buscando justicia. En el Ángel de la Independencia, más padres y familiares esperaban con las fotografías de las y los niños, un desfile que poco a poco atrajo la mirada de quien desde la acera veía. Hace 10 años ni siquiera me hubiera imaginado marchar por alguien o por algo. Uno se sienta ajeno a la realidad que viven otras personas y que es imposible que te pueda tocar una situación similar o a tu hija o a algún familiar. La vida tiene una manera muy extraña y terrible de despertar conciencia. La vida fue de la manera más dura. 49 familias despertaron de todo el cochinero que tiene el gobierno de México. Yo soy de Hermosillo y siempre voy a las marchas allá. No iba a dejar de venir aquí. Me parece súper importante marchar acá porque Sonora sigue siendo un hecho aislado. Hermosillo, la única cosa que lo ha puesto en el mapa es el siniestro de 49 niños muertos y niñas muertas. Entonces creo que debemos de dejar de ser un hecho aislado porque así como los 49, los 43, las 3.500 mujeres y todos los demás. La marcha tuvo un silencio desde el Ángel hasta el Antimonumento de los 43. Allí se nombró a los estudiantes de Ayotzinapa y se recordó que hay más hechos en el país que exigen justicia. ¡Vivos los que nos llevaron! 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 La situación en México no ha cambiado, no hemos aprendido del pasado, que es muy vigente. Y pues a la fecha han muerto ya casi 100 niños por cuestiones totalmente habitables en guarderías cuando ya existe una herramienta importantísima para evitar eso. Al entrar a la avenida 5 de Mayo, el conteo del 1 al 49 y las consignas volvieron a escucharse. Las voces retumban en las paredes que guardan esta y más marchas que han pasado con dirección al corazón de la Ciudad de México. ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y seis! ¡Cuarenta y siete! ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y nueve! ¡Justicia! Si ellos necesitan salir otros diez años a marchar, para mí es importante decir que no están solos porque la vida no es negociable, para recordarle a todo mundo que eso no puede volver a pasar. La marcha no tuvo la asistencia de miles de personas, pero sí de gente que los acompañó a pasar lista de los cuarenta y nueve niños y niñas que fallecieron. Padres, amigos y asistentes gritaron ¡Justicia! ¡Justicia ABC! ¡Justicia ABC! ¡Justicia ABC! ¡Justicia ABC! ¡Justicia ABC! ¡ABC! ¡Nunca más! ¡ABC! ¡Nunca más!